Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explore, hoy desde Segovia. Nos encontramos en la Plaza Mayor de Segovia, ante el templete de la Plaza Mayor de Segovia y ante el Ayuntamiento. En la Plaza Mayor de aquí de Segovia se encuentra el Teatro Juan Bravo, en memoria de Juan Bravo, uno de los comuneros de Castilla. En uno de los laterales de aquí de la Plaza Mayor nos encontramos la Iglesia de San Miguel, donde se coronó la Reina, la Reina Isabel la Católica. Aquí en la entrada tenemos una placa donde nos dice, el 13 de diciembre del año 1474, en el atrio de la Iglesia de San Miguel, la ciudad de Segovia, proclamó Reina de Castilla a Isabel la Católica. Impresionante amigos. La Catedral de Segovia, Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos, la cual llaman la Dama de las Catedrales, de estilo gótico. Es un edificio impresionante. Es un edificio impresionante. Bellísimo. Amigos, aquí nos encontramos el Alcázar de Segovia, el impresionante Alcázar de Segovia. Aquí vemos una perspectiva totalmente distinta del Alcázar de Segovia, completamente distinta y del exterior de la ciudad. Impresionante amigos. Ahí vemos la Torre del Homenaje. Esta es parte del foso. Aquí lo vemos desde la puerta, desde la puerta elevadiza, que sería esta. Lo habíamos visto desde abajo, pero no desde arriba. Y aquí vemos parte del foso, que es profundísimo. Tremendo, impresionante amigos. Profundísimo el foso de aquí, del Alcázar de Segovia, del castillo Alcázar de Segovia. Esta es la otra parte del foso. Aquí vemos la otra parte del foso. Mirad qué profundidad. Es impresionante. Uff. Esta es la otra parte totalmente distinta. Amigos, Segovia es preciosa. Una maravilla. Puerta de la claustra. La puerta de la claustra es la única que se conserva de las tres que existieron cerrando el barrio de los canónigos catedralicios. Arriba, encima de la puerta, o el arco, vemos una copia de la piedad. Idéntica a la de la catedral de aquí, de Segovia. En esta zona se ubicó la casa de la imprenta y de la Inquisición. Aquí estamos ante la iglesia de San Andrés, en Segovia. Una preciosa iglesia, amigos. Aquí nos dice que pertenece al siglo XII con una estructura de tres naves cabecera con dos ápsides. Tenemos dos ápsides, uno más grande y otro más pequeño. Aquí tenemos la iglesia de San Martín, del siglo XII. La preciosa iglesia de San Martín, amigos. Con interesantes iconografías en sus capiteles. La fachada oeste se abre con una amplia portada del siglo XIII, con cuatro grandes esculturas de personajes bíblicos en sus jambas. Se encuentra en la plaza de San Martín. Aquí nos encontramos en la calle de Juan Bravo. Y aquí nos encontramos una escultura de Juan Bravo. de 1921. Juan Bravo, uno de los comuneros de la fatídica Batalla de Villaral. Segovia a Juan Bravo, en su memoria. Juan Bravo, uno de los comuneros de la fatídica Batalla de Villaral. Juan Bravo, uno de los comuneros de San Martín. Aquí vemos que ha habido una puerta de estilo mozárabe. Preciosa, amigos. Aquí vemos la famosa casa de los Picos, de Segovia. Amigos, aquí tenemos la edificación por excelencia de aquí, de Segovia El acueducto de Segovia El majestuoso acueducto de Segovia Una auténtica maravilla de ingeniería y arquitectura Es algo impresionante De ingeniería romana más importante de España, amigos Es un acueducto romano que llevaba las aguas de la ciudad española de Segovia Su construcción data del siglo II después de Cristo La parte más accesible y más famosa es la que se encuentra en el centro de Segovia Acondicionado por el voluntariado de Segovia, junio del 2001 Aquí parte el sendero del acueducto de Segovia 166 arcos de piedra granítica están construidos por sillares unidos sin ningún tipo de argamasa Mediante un ingenioso equilibrio de fuerza por los empujes que se producen entre unos y otros El proyecto de Segovia es el más grande y mejor conservado de la época romana Tiene 15 kilómetros de longitud La parte más conocida es la que vemos ahora mismo Proveía de agua a la ciudad de Segovia y más concretamente al Alcázar Mirad qué maravilla Es algo excepcional Estos agujeritos que vemos aquí Son precisamente para trabajar y colocar las piedras en el acueducto Como podéis ver todas tienen su agujerito Amamantó a Rómulo y Remo, fundadores de Roma Cuando estos fueron mandados a matar por el rey Amulio Mirad qué maravilla amigos Es algo impresionante Amamantó a Rómulo